una canción que también tiene que ver con la calle y Si eso fuera poco, te beso mis cantos, que poco a poco, vuelvo y te hago imitando el tiempo, como de tu ahora hombre despierto. Soy feliz, soy muy feliz y quiero que me perdones, en este día los cuantos de mi medicina. Soy feliz, soy muy feliz y quiero que me perdones, en este día los cuantos de mi medicina. Soy feliz, soy muy feliz y quiero que me perdones, en este día los cuantos de mi medicina. ¿Una espumoneta grande? Si eso fuera poco, te beso mis cantos, que poco a poco, vuelvo y te hago imitando el tiempo, como de tu ahora hombre despierto. Soy feliz, soy muy feliz y quiero que me perdones, en este día los cuantos de mi medicina. Soy feliz, soy muy feliz y quiero que me perdones, en este día los cuantos de mi medicina. Soy feliz, soy muy feliz y quiero que me perdones, en este día los cuantos de mi medicina. Gracias.